Toro Mañero, Rocillo, por Pasador, Guampa entera Jamás cruzo la ralera pa' patear en campo abierto Y andaba en lo más espeso bramando como una piedra El hallarlo era presagio de una desgracia cercana Pues tenía la mala maña como trompo daba vuelta Y al flete en una carrera lo levantaba en la santa Deña la guampa manchada, varios fletes en su haber Nadie lo quería correr y el pillador más lentado Volvió una tarde quebrado y el bestia se fue otra vez Volgué la vida a los tientos que hará un vuelo entre los dos A ese bravo y volvedor voy a ceñirle mi trenza Acabo con mi paciencia y orgullo de corredor No se crea, ya se lo vuelvo con la segunda ¡A la segunda! ¡A la segunda! Mi flete un saíno frontino, veterano buena rienda Atrevido pa' la hacienda, más arisca, más bueno Lo tapé con el coleto y me largué por la cena Se abramaba en la ralera y me le fui contra el viento Corre un norte y ni le cuento, él fue mi mejor aliado Lo encima con el caballo y ahí nomás le sé mi tiempo Pensé castrarlo pa' güey, pa' cobrar sus herejías Pero al ver tanta porfía la sasta rayando el suelo Le enterré mi caronero hasta el mango y de una ida El cuero de aquel rocillo lo guardó pa' mi recuerdo Ocho brazadas, seiscientos reliquias que es un primor Hoy el bravo y volvedor anda de adorno en mi apero